Buenas noches Guillermo, audiencia y así mismo líderes camioneros a nivel país se reunieron el día de ayer aquí en la ciudad de Coronel Oviedo primeramente para exigir la reducción del precio del combustible como así también el aumento de los costos de los fletes de cargas y la liberación de sus colegas presos quienes actualmente están detenidos, están presos por supuestamente extorsionar al estado paraguayo. Para tener detalles sobre este tema, escuchemos lo que estuvo mencionando justamente uno de los líderes a nivel nacional, el señor Isaías Acosta Como bien sabemos el alza de combustible que afecta a nivel país y también porque no a nuestro sector que hoy día tenemos un costo operativo actualizado, tenemos ya en puerta un nuevo aumento bueno va complicándose y se vuelve más complejo cada día nuestra situación hoy día también se viene y se avisó a la implementación de la carta flete, nosotros no estamos ajeno a que este sector sea realmente y busque la forma de formalizarnos ya sea como propietarios y también conductores que deben de tener un seguro social, por qué no, verdad y bueno, a todo esto también no olvidarnos los compañeros que hoy día están todavía privados de libertad sin tener todavía las evidencias, ya sean los audios, circuitos cerrados o videos donde ellos hayan de alguna u otra manera tenido responsabilidad y culpabilidad en cuanto a la comisión de los hechos punibles, verdad que hoy se le atribuye Los camioneros aseguran que el gobierno no hace nada para solucionar sus problemas y ante esta situación anuncian nuevas medidas de fuerza que será implementada, digo bien, desde el día de mañana indican de que saldrán con sus camiones al costado de las rutas como así también enviarán grupos de camiones hasta la capital para elentizar, para en este caso saturar el tránsito que lleva directamente a la capital del país Tenemos claro que no podemos violentar derechos de terceros menos que levantar la paz pública lo único que ofrece el gobierno lastimosamente al ministerio público específicamente es prisión preventiva cuando reclamamos nuestros derechos y eso ya es lamentable porque es una forma de coartar la libertad de manifestarse ¿Dónde se estarían reuniendo? ¿Dónde estarían haciendo las manifestaciones? Y los piquetes, como normalmente le decimos ya, va a ser a nivel departamental En los 17 puntos del país, ¿verdad? En los 17 departamentos es la idea de armar los piquetes y como bien dijiste vos, ir, no sitiar Asunción previamente dicho pero sí largar camiones a paso de tortuga en los principales accesos para la capital También es noticia También es noticia Gracias por ver el video